El emperador Hiroito raramente expresó sus opiniones públicamente durante la Segunda Guerra Mundial y los momentos difíciles que atravesó Japón en ese periodo. Sin embargo, después de la guerra y en su discurso de rendición en agosto de 1945, Hiroito mencionó la difícil situación que enfrentaba Japón y expresó su deseo de poner fin al conflicto. Las circunstancias que rodean a nuestro país son cada vez más graves y la vida del pueblo está en la cúspide de sufrimiento extremo. No obstante, por la lealtad y la valentía que han demostrado nuestros tropas, quienes han continuado luchando valientemente, hemos ganado tiempo y esperamos que el futuro desarrolle un camino favorable para la restauración de la paz.